Hola, muy buena gente, ¿qué tal? Soy Goody39, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego. Esta vez os traigo Blade & Soul, un juego MMO free to play que aún no ha salido a día de hoy. Yo lo estoy subiendo porque he tenido la oportunidad o la suerte de que me han invitado a la beta abierta que llevan dando durante varios fines de semana. Y bueno, me ha tocado, esta vez me ha tocado a mí, me han mandado la invitación. Y como digo, el juego aún no ha salido oficialmente, o sea, como digo, está todavía en beta y sale el día 19 de este mes, de diciembre, día 19 de diciembre de 2015. Y la verdad que es un juego que recomiendo totalmente. Está bastante chulo, muy, muy, muy guapo, es muy simple de usar, muy simple de hacerse con él. Y la verdad que de gráfico está bastante bien. Yo tengo los gráficos un poco bajados por si el juego durante este vídeo lo veis un poco mal o, bueno, un poco diferente. Yo le he bajado un poco los gráficos porque la verdad que el juego tira bastante. O sea, hay que reconocerlo que el juego tira mucho, mucho de gráficos. Pero una vez bajado, la verdad que es un juego que va bastante bien, bastante liviano. Es estilo Ion o estilo Tera, o sea, no tiene mucha complicación. Pero, de momento, se dice que, bueno, que el juego va a ser free to play, solamente que cuando salga ya se verá si es fight to win. Bueno, fight to play. Todavía no se sabe qué sistema de pagos tendrá. Se supone que son solamente para skins, para tener ciertos objetos, pero se supone que no va a ser una ventaja para quien tenga, lo que se dice, paquetes de oro o ventaja, ¿no? O sea, no va a ser algo que esté fuera de lo normal. Así que, bueno, ya cuando salga ya se verá. Pues nada, el juego es mundo abierto. Ya como imagináis, tenemos varias razas, varios personajes. Y en este vídeo os voy a enseñar las razas, la creación del personaje y demás. En otro vídeo enseñaré un gameplay, intentaré enseñaros todos los personajes. No sé si podré llegar a enseñaros todos los personajes, pero... Simplemente quiero para que veáis de qué va cada clase, cómo funciona cada clase. Para el día que salga, pues tengáis una idea de las clases, las razas que hay. Bien, pues vamos ya con lo que es la creación del personaje, para que veáis un poquito las clases, las razas y todo que hay. Bueno, este es el menú, como veis, el menú de creación. Y aquí tenemos los personajes. El juego es decir que está totalmente en inglés. Digo yo que, bueno, que si tiene una buena crítica o la gente le gusta y tal, quizá lo traduzcan. De momento solo tienen que estar en inglés, en francés y en alemán, si no recuerdo mal, en el servidor europeo. Bueno, pues aquí tenemos cuatro razas. Hay tres clases en cada raza. Bueno, dos, tres, una clase en cada raza. Y tenemos lo que es si es femenino o masculino, típico, ¿no? Bien, pues tenemos las razas Jin, Gong, Lin y Jung. Bien, voy a empezar por la Jin. Simplemente cambia, bueno, un poco la apariencia, pero prácticamente son iguales o parecidos. Simplemente cambia un poco lo que es la estética del personaje y ya está. Después de clase, por ejemplo, en cada raza tenemos una clase distinta. Es decir, no en todas las razas podemos hacer las mismas clases. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora lo veréis. Por ejemplo, hay magos que en la clase, en la raza Jin, no podemos hacer la clase de mago. Pero bueno, vamos a empezar por la raza Jin y tenemos asesina. Bueno, asesina o asesino. Bien, el asesino, hasta donde yo podía jugar con él, está bastante chulo. O sea, para mí, de todos los que hay, el que más me gusta, aunque ponga dificultad nivel 4, no me lo creo. Pero la verdad que, por lo menos al principio, es un poco facilillo de usar. Es muy simple, se hace entender muy rápido. Y la verdad que el asesino está muy, muy, muy guapo. Muy conseguido. O sea, esto de ocultarse, te puedes ocultar de la gente. Le atacas por la espalda, lo tuneas, lo quedas mareado, lo lanzas al suelo, al aire. Bueno, la verdad que está bastante guapo. Y aquí puedes ver la estadística de control, ataque, combo. O sea, tiene algo muy neutral. Pero la verdad que quita bastante y tiene muchos combos. Y sobre todo pega muy, muy, muy rápido, como es el típico de un asesino. Después tenemos Blade Master. Que es con una espada. Bueno, no se ve ahí porque tiene la espada. Bueno, vale. Es con una espada. Y típico, hace muchos combos. Es mucho de jugar con el enemigo. Hace bastante daño, la verdad. Mucho daño, mucho combo. Y tiene bastante defensa porque es una clase que es como mitad defensivo, mitad ataque. Es decir, que tiene skill para esquivar ataque o para paralizarlo. Para hacer un efecto reflejo. Bueno, un personaje bastante completo. Y es la única que me queda por controlar hasta cierto nivel. Es la única que aún no he manejado y le he metido caña. Pero la verdad que es una clase también muy en tener en cuenta. Y después tenemos Kung Fu Master. Esta clase tiene la dificultad más alta. Tengo entendido que es la clase más difícil de usar. Pero es la clase que más se elige la gente para PvP. Que supongo que será porque la clase será bastante tocha en PvP. Aunque he estado viendo vídeos y demás. Y bueno, parece ser que no es tanto. Pero la clase la verdad que quita bastante. Se basa en combos. Es una clase que es de hacer combos. Está mucho tiempo pendiente de los ataques del enemigo. Porque tiene muchos ataques que dependen de los ataques que nos lancen los demás. Por tanto, es un personaje muy defensivo. Muy de estar atento de lo que nos lanza el contrario. Y la verdad que si te engancha te puede reventar bastante fácil y muy rápido. Después tenemos los Gown. Estos serían los Gown. Son clases como más grandes. Aunque luego en la modificación de personajes se pueden hacer como más tochos, más anchos, más finos. Pero bueno, los Gown por defecto son como más grandes que los demás personajes. Y en este caso tenemos otra vez el Kung Fu Master. Que es el mismo, el del Kung Fu. Tenemos el Form Master. Que este ya es otra clase. Como veis, es el mago que en Jin no está. Y bueno, pues el típico hechicero. El típico que controla los elementales de fuego y hielo. Creo que no controla ninguno más. Si me equivoco, pues no sé yo hasta dónde he llegado. Solamente he visto que controla fuego y el hielo. Después tiene otros tipos de ataque. Tiene el típico buffo que te deja pegatinas para quitarte más vida. Por ejemplo, te deja pegatinas de fuego para lanzarte otros chidos de fuego. Y mientras más pegatinas, pues más daño te hace. Es una especie de hechicero y brujo. Una mezcla ahí un poco rara. La dificultad parece no muy complicado. Pero la verdad que sí que pega despacito. Tiene que cargar cierta de skill. Tiene que estar muy atento también de lo que le hagas al enemigo. Y como es lógico en los magos, pues tiene poquita defensa. Mucho ataque. Combos medianos. Tiene mucho rango. Es decir, que lógicamente es de rango. Es de a distancia. No como los demás que son melee. Aunque también tienen su rango algunos. Pero, no sé, es típico maguito. Para tener en cuenta. Y después tenemos aquí el... Bueno, lo voy a poner femenina. Que mola más. Tenemos aquí el guerrero, ¿no? El gladiador típico también. Es el personaje más fácil a priori de manejar. Es muy fácil. Y el personaje está súper chulo. Está súper, súper guapo. O sea, después del asesino a mí es el que más me gusta. No solamente por lo fácil que es y las skills que tiene. Sino por la apariencia. O sea, la ropa, el arma. Está muy, muy chulo de ver ahí en la pantalla mientras lo maneja. La verdad que está bastante guay. Como sabéis, bueno, el guerrero pues es melee. Tiene bastante ataque. Tiene combo normal. No tiene rango ninguno. O sea, no tiene ninguna habilidad de rango. Sí que tiene habilidades... No se dicen de rango, pero son habilidades de que... Si el enemigo está lejos y está caído. O cualquier cosa tiene una habilidad de que salta. O sale corriendo y le mete un... No sé, con el hacha. Cualquier cosa. Pero esos no son de rango, ¿vale? Se considera que tienes como esa posibilidad de acercarte al enemigo más rápido de lo normal. Lo que sí que tiene mucha protección y mucha defensa. Más de que en las demás clases. Lógicamente es como... Puede hacer medio de tanques. Sería un medio tanque y un medio DPS. O sea, un guerrero templar. Para que me entendáis. Y ya os digo que estamos bastante chulos. El arma es bastante grande. Y si os gusta áreas. Dar áreas. Porque este personaje tiene muchas áreas. Bastante. Yo creo que este vuestro personaje está bastante guay. Y para mí es el segundo que subiría. Después del asesino. Sin dudarlo. Después tenemos los Lyn. Bueno, es esta raza que parece con un conejito. Un gatito. No sé. Bueno, yo creo que es un gato. Os lo digo que es un gato. Y ya diré por qué. Bueno, aquí tenemos Blade Dancer. No es igual que las otras clases, por ejemplo. No es igual que la de... Que Blade Master. ¿Vale? Este es Blade Master. Y este se llama Blade Dancer. Creo que es prácticamente igual. Tampoco la he llegado a manejar. Pero por lo que he visto. He podido ver en foros y demás. Es prácticamente igual que Blade Master. Solamente que bueno. Tiene más rango. Creo que tiene habilidades de más rango. Tiene más ataque. Y es un poco más espadachín. Más de combos y demás. O sea, no sé. Es muy parecido a la otra clase. Por lo tanto, no tiene... Lo único que es fácil de usar. Es prácticamente igual de fácil que el... Que el guerrero. Y sin embargo, el Blade Master es bastante más... Bueno, bastante. Un poquito más difícil. Tiene... Bueno, tiene más combo. Tiene un pelín menos ataque. Menos control. Tiene más defensa y más rango. O el rango creo que es exactamente igual. Yo digo que no las he visto mucho. Sí. Este es lo único que tiene más ataque. Lo demás... Es un pelín menos que el otro. Pero quizás tenga como más... No sé. Es más fácil de usar. Los combos sean más fáciles de... De usárselos a los enemigos. ¿Vale? Después tenemos el Summoner. Como veis, estas dos clases solamente son para League. Para la raza esta. ¿Vale? Esto es como una especie de brujo. Es como un mago... No sé. Es una cosa un poco... Un poco extraña. No sabía cómo clasificar esta clase. Es un poco rara. El caso es que... Dije que este era un gato. Esta clase era... Esta raza era un gato. Porque en esta clase os dejan elegir una mascota. Y las mascotas son todos gatos. Y con ese gato... Atacas al enemigo. O sea, le das orden y le atacas. Los paralizas. Los... No sé. Los envenenas. Bueno, tiene skill muy... Muy rara. Es totalmente a rango. Este personaje es muy a rango. Tiene ataque decente. Mucho control. Eso sí. Tiene mucho control sobre el enemigo. Yo digo que es como una especie de... Bueno, para los que me sigáis en Ayo. Pues como un invocador raro. Para decirlo así. Bueno, una clase a tener en cuenta que... Yo la he visto. No me ha gustado mucho. Pero es muy fácil de usar. Es la más fácil de usar. Junto con el guerrero y... El... El... El Blade Dancer. Y después tenemos el mago. Otra vez. Y tenemos Jun. Que tenemos aquí en la maga. Tenemos la Kung Fu Master. Está bastante chulo. Y el Blade Master. Y no tiene más. Esta raza como veis solamente se puede hacer femenino. Y... Está bastante... Bastante bien. Solamente que quizás cambian las skins. Según la raza que comamos. Cambian las skins. La apariencia. La forma de editar el personaje y demás. Así que bueno. Voy a editar ahora un personaje. Para que... Lo veáis más o menos. Cómo va. Voy a elegir esta clase por ejemplo. Le voy a dar a Next. Y aquí tenemos la... Lo que es la creación del personaje. Bastante... Bueno. Son coreanos los que han hecho. Este juego. Y ya adelantaros de que bueno. Si sois chicos. Para las vistas. Si elegís una chica. Está bastante bien. Pero bueno. Si sois chicas. Pues... Lógicamente. Os vais a sentir un poco. No sé. Utilizadas en este juego. Porque la verdad que... Se pasan. Pasan un poquito. Un poquito bastante. Bueno. Aquí podemos cambiar lo que es el entorno. Para ver diferentes... Diferentes vistas al personaje. Aquí podemos cambiarle la pose. ¿Vale? A la tía. Le podemos cambiar la pose. Bueno. A la tía. O a los tíos también. Y aquí podemos ponerle ropa. Que... Bueno. Esta ropa se supone que... Más adelante en el juego. Podemos ponérsela. Lógicamente no empezamos con esta ropa. Como suele pasar. Y aquí hay dos... No sé. Hay otras dos que no me dejan elegir. Solamente dejan elegir con ciertas razas. Así que no. Bueno. No sé qué será. Aquí tenemos las voces. ¿Vale? Aquí tenemos ya el cuerpo por defecto. O sea. Podemos elegir un... Le voy a cambiar a ropa. Porque con eso no se ve nada. Le podemos coger ya un cuerpo por defecto que ya esté hecho. ¿Vale? Que ya esté de por sí... Random. Por decir así. Después aquí le podemos cambiar lo que es la cara. Si no me recuerdo mal. Sí. Aquí le cambiamos la cara. ¿Vale? Aquí le podemos cambiar el tono de la piel. Vale. Esto era... Vale. Aquí le podemos poner el pelo. Como veis. Tiene bastante variedad. Tiene mucha modificación. Solamente que como digo. Repito. Si veis. El juego un poco raro. Porque tengo los gráficos bajados. ¿Vale? Entonces se ve... Aunque el juego se ve muy anime. Es un juego muy, muy anime. Pero la verdad que de gráfico está bastante guapo. Está muy, muy chulo. Sobre todo cuando me veáis en los gameplay. Cuando me veáis jugando. Lo vais a notar bastante rápido. Y aquí podemos... Bueno. Aquí tenemos ya el cuerpo también. Para poner cuerpo de fe. Es que fijaros. Esto no es normal. Esto... Fijaros. Es que esto no... No tiene loica ninguna. En serio. No tiene loica ninguna. Pero bueno. Y fijaros. Cuando se mueve el personaje. Parece gelatina. No sé. No sé. Un poco... Se han desfasado un poquito. Bueno. Aquí tenemos los ojos. Le podemos poner ojos de gato. Tal. Bueno. Las cejas. Le podemos cambiar también color. Le podemos poner pintura en los ojos. El color de la pintura. Estos son los labios. Y estos son como tatuajes. Y demás que lo podemos poner en la cara. Esto de la cara. Vale. Esto creo que es la edad. O sea. Para ponerlo más viejito. Para cambiarle sombras en la cara y demás. Esto para modificarle los ojos. La posición de los ojos. La barbilla. Mandíbula. La cabeza. El tamaño. O sea. Se puede... Creo que se puede desfigurar un poco. Se pueden hacer típicos fashionaries con la cabeza grande. Cuerpos chiquititos. O sea. Que sé que a muchos os gusta. Y aquí tenemos ya el cuerpo. ¿No? Lo que sería el cuerpo. ¿Veis? Aquí ya se puede modificar. O sea. No hace falta ir con la gelatina esa. ¿Veis? Se puede modificar todo. Se puede hacer más chico. O sea. No sé. Más... Un poco más real. ¿No? Menos abusivo. Si cabe. Pues... También puedes cambiar las piernas. El tamaño de las piernas. Bueno. El tamaño del cuerpo. Todo. Típico. ¿No? Ancho. Delgadita. Bueno. ¿Veis? O sea. Podemos hacer un auténtico tanque. O como queramos. Y bueno. No tiene mucho más. Tiene... Me parece que no. Pero tiene mucho... Mucho... Modificación. O sea. Se puede modificar bastante el personaje. Bastante... Bastante chulo la creación de personajes. Me ha gustado bastante. Eh... Muchas posibilidades. Muy diferente todo. No va a haber un personaje igual que... Que otro. Y bueno. Yo creo que... Voy a dejar aquí el vídeo. Simplemente para un vídeo. Introducción. Vídeo. Guía. De... De clases. Raza. Para que sepáis lo que vais a encontrar en el juego. Y después de este vídeo vais a poder ver. Varios... Intentaré grabar varios gameplays. La beta se me... Se acaba hoy. O sea. Estoy grabando hoy lunes. Pues hoy se me acaba. Intentaré grabar todo lo que pueda. Para que lo veáis. Intentaré enseñar a todas las clases por encima. Y... Nada. Pues espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si queréis más vídeos de Blade & Soul. Os agradecería un like. Un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo chavales. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!